Bien, pasan 14 minutos de las 17 horas, continuamos compartiendo la tarde de RBC y estamos recibiendo, ahora sí, primera vez en estudio al director de turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari también lo acompañan Ana Bonet y Álvaro Fernández, muy buenas tardes a los tres, bienvenidos Buenas tardes, un verdadero gusto estar acá porque la verdad que la sentimos como nuestra casa la familia, repito, es una familia muy querida por todos nosotros Bueno, primero que nada, para hablar un poco de lo que comprende a la cartera de turismo bueno, cómo vienen trabajando, se vienen también varias propuestas para el invierno algo que se ha ido renovando también Sí, sí, como director de turismo me parece que es la primera vez que me invitan Sí, 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 hemos hablado muchas veces telefónica Sí, 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 telefónicamente siempre estamos presentes con la RBC pero en persona acá, y a mí me encanta venir acá porque, bueno, me encanta venir a Piriápolis pero además este lugar en particular es una belleza Sí, con muchísimo trabajo, ¿no? porque entre, como estábamos recién, la actividad política y por supuesto en la actividad de la dirección de turismo estamos hasta el tuétano metidos pero tú sabes, Agustina, que nuestra labor es todo el año a veces me dice la gente cuando termina el verano che, bueno, ahora vas a descansar al contrario, yo creo que trabajamos más fuera del verano que en la temporada porque en la temporada las cosas están más o menos hechas y bueno, lo que hacemos es asistir a los lugares para apoyar y eso pero el trabajo, en realidad, el trabajo de campo se hace fuera de la temporada de verano que es su gran mayoría y bueno, efectivamente ahora, este año yo no he ido casi que a ningún lado pero la dirección sí está presente en cuanto a feria hemos estado en Rosario, Porto Alegre, San Pablo Córdoba, Buenos Aires en fin, en todos los lugares donde hay que estar promoviendo el destino allí estamos reitero, en esta oportunidad yo me he quedado por acá porque, bueno, porque estamos en plena campaña pero sí los técnicos Luis Barragán, Javier Baez, Ana Laura Acosta bueno, en fin, toda la gente de la dirección está haciendo el trabajo en territorio, como se dice otro de los asuntos que, bueno, que llevó a cabo la dirección fue el fortalecimiento de las relaciones entre Alemania y Uruguay sí, sí ¿cómo lo ven desde la cartera? la semana pasada sí, la semana pasada la semana pasada estuvimos recontramovidos porque vino esta delegación la verdad que importante, cualitativa y cuantitativamente de Alemania, a través de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana y a través de la Cónsul de Alemania en Maldonado y Rocha fue una movida muy importante y quedaron asombrados quedaron asombrados de todo lo que vieron y de todas las entrevistas que tuvieron que por supuesto facilitamos que así fuera y en simultánea, también la semana pasada vino Antonio Santos del Valle, de España director de la Red Mundial de Turismo de Compras te estoy diciendo todo de memoria que lo estoy dando bien de memoria el segundo foro de turismo de compras que es uno de los tantos productos que trabajamos y este recién empujando el comienzo del mismo que si logramos instaurar el turismo de compras para el departamento la verdad que sería maravilloso no solo estuvo el foro sino que lo acompañamos a cuanta entrevista pudimos preparar estuvo con los principales operadores en cuanto a compras ejemplo, los responsables de los shoppings de las cadenas de shopping que hay en Uruguay bueno, no lo voy a nombrar porque no creo que corresponda pero quedó asombrado del nivel que tenemos aquí en Uruguay y particularmente en Maldonado y quedó perplejo ayer, domingo ayer fue domingo, sí ayer cuando lo acompañamos a la bodega de Arzón no podía creer dice, esto en Europa no hay y sí, tenemos entendido que hay algo en la Toscana si no me equivoco y también en California, Estados Unidos pero parecido a eso en cuanto a las instalaciones me refiero pero es algo que impresiona a todo el mundo que va y bueno, aparte de eso a los lugares no lo dejamos ni un minuto no pudo ni respirar este hombre porque nos importa muchísimo la imagen que se lleve para transmitir él es el vicepresidente además del director de la red mundial de turismo de compras es el vicepresidente de, este, como se llama bueno, del sector privado de la organización mundial del turismo y este, y todas las malas lenguas dicen y además ya tiene la mayoría de los votos que va a ser el presidente de los, este, del sector privado de la organización mundial del turismo lo cual, este, bueno nos muestra a las claras que es un hombre que está en la primera línea del turismo mundial y tuvimos el honor de tenerlo acá se fue, se fue de mañana se fue esta mañana temprano llegó el 28 y se fue esta mañana temprano no lo dejamos respirar reitero y este, y eso es muy bueno le causó todo lo que vio todo le causó un una impresión muy, muy positiva también otra de las oportunidades puede ser la bodega que tenemos acá en Piriápolis sí, Bousa sí no, no, por supuesto la del Cerro del Toro ah, perdón este, bueno Cerro del Toro y hasta Bousa también está acá frente a la, a la, a la Utu sí en los Arrayanes y este, y creo que hay otra más bueno, no sé pero hay por todos lados porque yo me refiero a Garzón porque las instalaciones de la bodega Garzón, Agustina son realmente incomparables a nivel mundial yo no estoy diciendo hablando del vino porque el vino cada uno tiene sus gustos personales y puede ser que sea mejor o peor de acuerdo al paladar de cada uno y capaz que la del Cerro del Toro puede ser excelente para muchos y la de Garzón puede estar por abajo me estoy refiriendo a las instalaciones de esa bodega que son realmente increíbles increíbles y este hay, hay muchas más bodegas por todo el departamento de Maldonado nosotros como tú sabes hemos creado el, el producto los caminos de la vid y los olivos después de un relevamiento en territorio cuerpo a cuerpo realmente pero cuerpo a cuerpo no solo este en Piriápolis en Punta del Este José Ignacio y todos los alrededores las rutas uno se imagina bueno hicieron un relevamiento y van recorriendo las rutas que marca el mapa no, no, no caminos que son intransitables y que no aparecen en el mapa y hemos descubierto lugares increíbles la gente no podía creer que la dirección de turismo estuviera llegando y este y es así que bueno que estamos promoviendo todas y cada una por eso te digo que este no es que hablemos de de esta bodega y no, no hay algunas que son chiquititas y esto este incluye todo lo que es la producción de Maldonado porque nosotros decimos la vida y los olivos esto incluye el aceite y el vino por supuesto pero en el producto que vendemos dentro de este título llamémosle incluye el queso la miel el chocolate que aunque te parezca mentira hay este chocolate hecho en Maldonado hay una chocolatería en Pueblo Edén que no se puede creer que van este va muchísima gente más mujeres que hombres y este pero siempre está lleno a tomar el té entre comillas porque en realidad no toman té toman chocolate después vienen todas agarrándose el hígado y este pero pero se toman y se comen todo y le dicen que es espectacular este yo todavía no he tenido el gusto de probar ese chocolate pero bueno te quiero decir hay de todo tú me decís en Piriapol y sé José Ignacio también hay una bodega José Ignacio justamente este que bueno que es increíble y te dicen los este los productores los propietarios que tiene esa vid tiene este el sabor del mar el olor al mar es como el cordero que estamos promoviendo tanto este como como producto estrella de Maldonado sí sí en Iguay Jabalí en Iguay Jabalí este pero el cordero que le dicen el cordero de Punta de Lete yo digo ¿qué es el cordero de Punta de Lete? ¡No! ¡La sal! no sé bueno la cuestión es que es un cordero este que tiene un sabor distinto según nos dicen los gastrónomos y bueno está muy bien estamos promoviendo ese producto también y este el jabalí en Iguá Iguá es un lugar mágico absolutamente que está bueno no tan lejos en el extremo norte del departamento cerquita de de minas en el departamento de La Valleja y este y allí bueno la renovación de la fachada hay que ir y recorrer esas calles de esa ciudad maravillosa este con todas las fachadas renovadas hay jornadas que es una maravilla y este la gastronomía hay Bet and Breakfast como se le dice hay lugares para quedarse y para comer este no te voy a nombrar ninguno porque esa sería ser propaganda y los otros se me enojan pero hay algún lugar que no se puede ni creer está incursionando así como lo hizo Malman en Garzón y con gran éxito Jean Paul Bondoc que es un a esta altura es uruguayo pero pero bueno es el francés propietario de de la Burgoy que este ya hizo una incursión este un sábado hace 20 días creo este tenía 120 comensales llenó el 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 museo que así se le llama el lugar donde donde se hizo el evento impresionante de gente impresionante lo que cocina ese ese hombre y su hijo y su hijo Aurelian este que bueno como todos sabemos la Burgoy es uno de los restaurantes que figura entre los 50 restaurantes más famosos y mejores del mundo y este y bueno y este hombre sí reitero como lo hizo Malman en Garzón este él pretende incursionar en Aiguá estamos inclusive viendo y tratando de apoyarlo en cuanto a alguna locación para que pueda instalarse este con con regularidad y bueno y estas cosas no hacen más que promocionar los destinos porque Aiguá este es un destino que no está todavía este instalado como como un destino turístico el sí ¿verdad? están las grutas de Salamanca ahí a la vuelta de Aiguá con con una infraestructura que estamos terminando espectacular con unos búngalos unas casitas preciosas para que la gente se quede está muy bueno muy bueno habla también de un turismo para todo el año ¿no? bueno justamente todo esto que estamos hablando es para turismo de todo el año porque este ahí no hay playa claro este en todos esos lugares lo mismo la ruta de los caminos de la vida y los olivos Aiguá Garzón este San Carlos con sus atractivos culturales espectaculares son todos destinos que no hay playa acá cerquita lo más solí con nuestro amigo Hernán Siganda que tanto este mete para adelante un fenómeno y y bueno este tratando de desestacionalizar como se dice a mi juicio no muy bien dicho porque la estacionalidad existe va a existir siempre el verano es verano y el invierno es invierno pero eso de algún modo quiere decir tratando de de acolchonar esa gran diferencia que se produce entre lo que es el verano y el invierno en cuanto a la concurrencia de la gente este sin pretender que que vengan por supuesto en mayo la gente que viene un 5 de enero eso es absolutamente impensable pero tratando de acolchonarlo lo más posible y creo que lo venimos haciendo con bastante venimos haciéndolo me refiero a esta administración y las anteriores porque acá no hay quien no haya trabajado por lo menos en lo que es atania al área del turismo no hay quien no haya trabajado en este sentido y bueno yo siempre digo que el que viene atrás del que estaba tiene necesariamente tiene la obligación de ser mejor que el anterior así como va a tener la obligación en que me suceda de ser mejor de lo que hemos sido nosotros si es que la gente entiende que hemos sido buenos para algo pero la meta está bien lejos el camino lo estamos recorriendo creo que bien y bueno y el que nos siga va a tener que seguir recorriéndolo yo nunca me olvido este yo que sé hace 20 años o quizá un poquito más pero no mucho más cuando uno venía por estos lugares Piriápolis Punta del Este había que parecía el Far West esa es la verdad la milanesa parecía el Far West uno no se da cuenta porque claro las cosas pasan con cierta lentitud entonces a uno siempre le parece pa mirá hay que hacer más y que acá no viene nadie y que no sé cuánto mirá vienen lo que pasa y vienen mucho más de los que venían antes pero claro tienen que venir mucho más de los que vienen ahora bueno fenómeno en ese camino andamos y esperamos que seguir recorriendo antes de pasar a otros temas y siguiendo con la dirección de turismo que pensamiento tiene acerca de los episodios que tuvimos en verano de la cianobacteria que comentamos un montón ay que tema ahora el viernes me toca dar una pequeña charlita con respecto a esto en la liga de Punta del Este es un tema que realmente nos tiene ocupados preocupados y ocupados que voy a opinar que es un desastre que si esto continúa es horrible para todas nuestras costas para nuestros destinos turísticos yo no creo que esto haya venido para quedarse estamos hablando permanentemente del tema para que se tome conciencia a nivel nacional y regional porque esto no nos atañe solo a los uruguayos por supuesto que tenemos mucho que ver y tenemos que ser los primeros en tomar las medidas correspondientes y no se lo achaquemos a Maldonado ni a los maldonadenses porque esto viene de allá arriba de río arriba del Paraná del Uruguay etcétera acá estamos involucrados estamos involucrados todos Uruguay Argentina Brasil Paraguay tiene que haber una toma de conciencia general y actuar en consecuencia pero bueno comienzo tienen las cosas ya estamos trabajando en eso y bueno y esperemos que se pueda revertir también es cierto que hay este como se dice un ambiente que hace propicio a que estos bichitos o yo que sé como les quiera llamar este aparezcan o no aparezcan bueno este esta temporada que pasó este verano que pasó no tuvimos mucha suerte con respecto a ese porque además de lo que estamos hablando de todo lo que se tira inconvenientemente y todo lo que ayuda a que esto ocurra además de eso la naturaleza tampoco nos ayudó mucho con lo que es el ambiente que se generó durante esta temporada de verano y bueno y todo se juntó como para que ocurra lo que ocurrió esperemos que no vuelva a ocurrir como sabemos ustedes están representando la lista 71 bueno cuéntanos un poco en qué en qué andan cómo se viene esta campaña electoral bueno arranco y se los paso porque así así hablan algo con mucho gusto si no me dejan hablar y como decíamos recién no cedo el micrófono pero sí nosotros somos los representantes de la lista 71 en Maldonado que es una lista que está a nivel nacional representando al herrarismo y al sector todos donde apoyamos a Luis como se le dice ahora Luis con mayúscula la calle POU como nuestro precandidato a la presidencia de la república que esperamos y trabajamos para eso para que sea el candidato a la presidencia del partido nacional y bueno y para que luego sea el presidente de todos los uruguayos dentro de poco tiempo y bueno y a nivel departamental trabajamos conjuntamente con la lista 23 de unión y cambio y este con el senado de Luis Alberto Geber con el liderazgo a nivel departamental de Rodrigo Blas y nosotros encabezando la lista 71 que bueno que nos enorgullece que esta maravillosa gente nos acompañe acá un grupo humano de aquí de Piriápolis sobre todo los Bonet y toda su baracutanga que es una cosa maravillosa así que que digan algo ellos porque yo no quiero hablar mucho de lo que es propio bien los escuchamos entonces bueno buenas tardes yo estoy incursionando recién en la política invitado a a un cambio y pensamos que es la hora de tener un cambio radical para mejor de todos este conocimos a a este hombre de turismo que realmente conoce muchísimo de turismo y por intermedio de él no estamos llegando a la política y tratar de tener un cambio apoyando a Luis buscando soluciones buscando cosas nuevas y viendo que se puede hacer para el departamento y para la zona Piriápolis necesita un cambio radical pensamos se han hecho muchas cosas pero también hay que hacer más se puede hacer más buscando opiniones nuevas buscando gente nueva ideas nuevas y a ir evolucionando a a llevar mejor para todos ¿cuál es? no sé si quiere decir algo Ana antes no que digo he trabajado toda la vida en política y la 71 es un poco este muchos años trabajé con con Jaime Trovo con Heber digo gente a la que aprecio y quiero mucho y esto empezó como un proyecto familiar de los Bonet mi hermano empezó un árbol genealógico donde están involucrados más de 14.000 descendientes de un irlandés que vino cuando las invasiones inglesas entonces al empezar a recorrer este a recorrer el país viendo las diferentes este realidades que vive nuestra familia decidimos este incursionar en la política que ya lo hacíamos pero no de forma tan independiente y al yo vivir acá en Piriápolis este bueno Heber nos conectó con este señor que la verdad que nos ha caído muy bien es una persona que se preocupa este sé que si uno cree que está al lado de un político y que va a lograr todo lo que lo que uno quiere o lo que uno desea está equivocado este pero saber que estamos al lado de alguien que lo intenta este tal vez logre algunas cosas otras no es lo lógico natural en la vida este pero pero vemos que que lo hace igual te llama yo estoy acostumbrada por mi verdad te llama a las 12 de la noche a la una de la mañana para preguntarte por una cosa por otra preocupado por 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 el lugar nosotros llegamos con con muchas inquietudes este de del lugar donde vivimos es todo todo mal donado pero nosotros vivimos acá la realidad la vivimos acá eh y la gente digo la gente que vive acá y que trabaja está haciendo muy duro este el momento el momento que se está viviendo y lo que queremos es esto que que se promocione que se que salga adelante no solo 15 días de enero y semana santa o o carnaval tiene que ser todo el año promover todo el año diferentes cosas para que para que se pueda mover porque si 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 acá viene gente si hay 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 movimiento hay trabajo y si hay trabajo la gente puede vivir mejor no estamos buscando la conveniencia para uno eh donde cambie cambie todo el espectro y el panorama van a cambiar todos entonces digo en eso estamos trabajando ¿cuál es la principal preocupación que 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 les acercan las personas de de Piriápolis? el el entorno que está un poco descuidado la falta de trabajo eh la gente quiere progresar como queremos todos como nos merecemos todos también ¿no? este muchas carencias en servicios hablando el día a día con la gente eh nos dice eh en en sistemas viales iluminación eh cámaras que eh se requieren más cámaras mucha seguridad hay mucha inseguridad en Piriápolis eh muy poco cuidado en ese sentido Piriápolis plazas calles ramblas eh no es una zona lejos del centro de la rambla sino que hasta en la rambla mismo y a una cuadra la plaza Artigas el otro día hubo un un incidente que puede ser cualquier persona puede ser un sobrino nuestro puede ser cualquier víctima puede ser este es una zona que los muchachos la usan para disfrutar perfecto necesitamos todos un lugar la gente mayor la gente eh adolescente si los chicos también lo necesitan pero tendría que tener más cuidado capaz que un poco más iluminación un paseo más de la policía para controlar hay una persona por una empresa privada que controla la plaza pero no tiene una voz de mando para impedir que pasen cosas es un cuidador particular puesto por la intendencia y eso la gente lo refleja yo trabajo cerca de ahí la gente lo refleja lo pide que haya más más presencia ¿no? en la serie del liceo muchos problemas de tránsito que no sabemos por qué eh muchas motos descuidado la gente eh promoviendo accidentes que que todo eso si lo convertimos en un beneficio para todos tenemos un acedo mejor el tema de de inseguridad es algo que que bueno que se habla bastante en esta campaña a nivel nacional departamental sin lugar a dudas que lo es no pero la seguridad este agustina no es un tema departamental no le atañe a ninguna intendencia este la seguridad está en manos en este país del ministerio del interior no hay policía no hay ministerio del interior departamental este y bueno es obvio que la la política nacional en cuanto a seguridad es algo que ha fallado desde el primer día cada vez peor nosotros este comparativamente yo esto me cuesta mucho decirlo porque este nosotros normalmente tenemos que vender entre comillas este nuestro destino como como lo mejor en todo sentido pero no podemos mentirnos nuestro departamento se ha transformado en un lugar no digo todos y cada uno de los de los lugares pero pero está pero está bravo está bien bravo y acá hay que cambiar la política hay que cambiar la actitud el ministerio del interior tiene que tener este decisión de combatir al al chorro al asesino este no puede ser que los los decentes estemos enrejados por llamarlo de alguna manera cuidándonos en la calle en nuestras casas en donde sea de lo que nos pueda ocurrir esto es algo este que sin duda alguna hay que cambiarlo sin duda alguna hay que cambiarlo enfáticamente lo digo y y bueno y esto reitero atañe al ministerio del interior al gobierno nacional que no tiene una clara decisión parecería que y parecería y no parece es una realidad que el frente amplio le tiene como temor a lo que es la palabra represión por ejemplo y yo entiendo porque a ver en la en la época de la dictadura la represión era fuera de los cánones de lo que es la constitución y la ley es más en carne propia la he padecido y la he sufrido y muchos muchísimos nacionalistas blancos del partido nacional la hemos padecido al igual que tantos otros pero una cosa es aquella represión y otra cosa es la represión dentro de la constitución y de la ley hay que ejercer la autoridad no hay que este acá se habla de reformar esto reformar lo otro y que reformen todo lo que quieran cada uno sabe lo que hace pero saben que dentro de lo que es la constitución y la ley se puede perfectamente hacer todo lo que hay que hacer si se aplica la ley a cabalidad cosa que no se hace por decisión expresa del gobierno nacional a lo que iba con la pregunta es que a nivel departamental bueno se va a instalar ya lo habló la semana pasada el ministro de turismo la guardia republicana eso creen que ayudaría al departamento tarde piaste si si sin duda que ayudaría pero a ver que se instale la guardia republicana que ya hubo alguna incursión esto no es demasiado nuevo ya lo hubo y ya lo hubo y no pasó demasiado porque reitero a ver si se entiende podemos mandar a los burkas se acuerdan de los burkas que eran ingleses los que iban a las Malvinas es una exageración estoy diciendo pero digo uno puede poner a los burkas a trabajar en esto pero si no hay una decisión política en cuanto a qué hay que hacer con la delincuencia en cualquier estado que ella se encuentre si no hay una decisión política ni la republicana ni los UDI ni puede hacer nada acá tiene que haber una decisión política si no la hay un policía reprime a un malhechor llamémosle y va en carne el policía entonces es el mundo al revés ¿esta inquietud se la planteó la ministra de turismo? esto lo hemos hablado infinidad de veces hasta el cansancio la ministra de turismo yo no voy a decir acá lo que las conversaciones que tenemos pero este pero no está muy lejos de opinar algo parecido hablando del trabajo algo que planteaban Ana y Álvaro bueno Maldonado es uno de los temas que se habla es la falta de trabajo que hay ¿qué opinan ustedes a propósito del tema? sí falta de trabajo y este la falta de trabajo y además la carga que resiste todo este todo uruguayo sea trabajador obrero empresario comerciante chiquito mediano que tenga un kiosco que tenga una gran empresa este país no resiste más la carga impositiva que tenemos todos y cada uno de los uruguayos y este es uno de los factores que por supuesto hacen que haya el desempleo el desempleo no es un problema de Maldonado es un problema a nivel país a nivel de todos este Maldonado por supuesto que lo padece al igual que todos los demás y todavía en Maldonado tenemos la ventaja de tener un rubro como es el rubro de turismo la actividad turística que a su vez trae inversiones y que a su vez trae construcción que no hay la que quisiéramos pero pero hay salvo Montevideo y Maldonado no hay en ninguna otra parte del país o sea que este nosotros estamos acolchonados con respecto a lo que es el desempleo a nivel del país tenemos menos el porcentaje de desempleo de lo que de lo que tiene el resto del país pero por supuesto que falta trabajo muchísimo falta trabajo pero a ver acá hay que incentivar hay que impulsar a la gente que tiene posibilidades de dar trabajo a que justamente se instale y dé trabajo acá se hace todo al revés acá alguien se quiere instalar con lo que sea yo personalmente conozco inversores que han querido instalarse en en Uruguay y en Maldonado en particular y terminan instalándose bueno no quiero nombrar pero un país vecino muy muy pujante que según las estadísticas es el país que más crece en América Latina en los últimos varios años bueno es Paraguay porque no estamos hablando y bueno y terminan instalándose en Paraguay porque en Paraguay impulsa el gobierno a que la gente se instale y justamente genere trabajo acá se impulsa a que no se instalen y no se genere trabajo entonces es el mundo al revés como decíamos recién ¿cómo siguen las propuestas por parte de la 71? bueno la 71 son las propuestas hay un un librito este que generó el sector todos porque así se llama este a todos los que nos aglutinamos este bajo la la atrás de la de la candidatura de Luis la calle Pou este somos somos varios sectores la 71 responde al sector del herrerismo pero están este aire fresco este espacio 40 no sé hay 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 4, 5, 6 dale también de de nuestro querido amigo el intendente de Florida este el pájaro en Cisro le digo el pájaro porque además todo el mundo le dice el pájaro yo creo que él se dice él se dice el pájaro así que este hay varios sectores y bueno en ese librito el otro día tuve la oportunidad de paréntesis no pero una de las tantas entrevistas que mencioné hace un rato de este señor Antonio Santos del Valle que vino de España de la red mundial de turismo de compras y de la organización mundial de turismo una de las tantas que tuvimos dos horas reunidos con la que si Dios quiere va a ser nuestra próxima ministra de economía de hacienda de economía la contadora economista Azucena Arbeleche una fenómena yo la había visto en televisión un millón de veces pero en esta reunión que tuvimos de Antonio Santos Azucena Arbeleche y bueno yo tuve el privilegio de participar la verdad que una fenómena y hay un librito que se que se generó por todas las comisiones de trabajo que hubieron durante años por supuesto que yo participé de la comisión que tiene que ver con la actividad turística este en ese librito está toda lo que es el programa de gobierno ayer lo vi a Luis o anteayer no sé en un en una reunión política en la televisión y agarró le pidió a uno de los que estaban allí el librito dice bueno ven y me llamó la atención porque me llenó de satisfacción este es nuestro compromiso con usted y claro tú no sabes Agustina porque no eras nacida pero nuestro compromiso con usted era el programa de gobierno de Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereira este allá en el 71 no quiero decir obviamente que el contenido es un contenido distinto estamos hablando de 50 años atrás pero quiero decir porque lo dijo deliberadamente el compromiso que tenemos el compromiso con ustedes el compromiso con la población pero además el haber relacionado nuestro programa de gobierno con aquel programa de gobierno que bueno que casi causa una revolución y que lamentablemente no pudo ser en aquel momento en el año 1971 van a estar reuniéndose en Piriápolis no sé si quieren contar algo esta gente se reúne creo que todos los lunes hace más de un año que nos estamos reuniendo este bueno y y hablando con la gente escuchando propuestas no vas a encontrar un club político nuestro porque me parece nos parece que no es la forma una pared con un cartel no es lo que hace este que uno le llega a la gente a la gente se le llega mirándole a la cara hablándole este escuchándolos y todos somos parte de eso porque yo tengo mis necesidades mis 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 cuitas también este como la tenemos todos y todos vivimos lo mismo que viven los demás entonces no 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 nos es ajeno este lo que está pasando y si nos reunimos y un espacio físico no genera un cambio el cambio se genera hablando con la gente escuchando necesidades escuchando propuestas porque las propuestas pueden surgir de cualquier persona de la persona mínima trabajador profesional puede tener propuestas muy buenas para la zona para la gente para el país inclusive este el otro día hablando con Gonzalo Soria el contador el contador jovencito que tiene 29 años y que está a punto de caerse de la juventud yo siempre le digo che para 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 que ya estás por caerte muy serio un bacanudo tipo me pasó un dato muy importante que Maldonado es el trampolín actualmente es el trampolín para la gente que se vaya del país emigran del país a Maldonado y si no tienen una solución laboral de Maldonado se van del país la gente sueña Álvaro con trabajo entonces se vienen primero a Maldonado para intentar no irse y cuando bueno algunos por supuesto que encuentran trabajo y su lugar y otros no bueno pues Maldonado es el trampolín exacto para la gente se vaya del país y se va se pierde gente joven se pierde profesionales mano de obra calificada que la estamos necesitando estudian acá invierten acá el país invierte en ellos y la desarrollan su cultura de trabajo su profesionalismo en otro país y eso es un valor que se pierde mucho más que cualquier valor mineral de un país un chivo Ana ya mencionó que no hay un comité este pero se reúnen en casa de familia bueno entonces el que le gusta esto que estamos hablando capaz que uno hay entonces vamos a decirle que mi celular que tengo por supuesto whatsapp así que el que quiera comunicarse o mandar un whatsapp o lo que sea 099 688 350 y el a ver el de Ana el mío 095 056105 el mío 099 399 343 así que el que quiera este integrarse cada lunes nos reunimos y cada lunes se acerca alguien más y después que están con nosotros a veces son medios que no quieren venir porque la gente está cansada está cansada del cuento de escuchar lo mismo de escuchar lo mismo y acá es escuchar lo mismo pero tratar de buscar soluciones a lo mismo que estamos cansados de escuchar bien y que sepa que somos común como ellos estamos peleando por las cosas que ellos también yo siempre digo Ana dice ellos entonces está bien yo entiendo perfectamente lo que dice pero hay que involucrarse es que ellos deberíamos ser todos porque la gente tiene que involucrarse yo siempre digo después no hay derecho al pataleo hay gente que no participa absolutamente de nada termina las elecciones gana fulano sultano mengano y ahí está pero además y enseguida protestan y no sé qué y qué esto y qué otro bueno pero hermano pero ¿y por qué no te metiste? ¿por qué no te involucraste? ¿por qué no participaste? hay que participar yo creo que esa es la solución yo me puedo jactar de decir que yo soy uno de ellos cuando en el sentido que lo dice Ana porque a ver este no me siento del todo del lado demostrador de eso que Ana dice dice ellos es más siempre pertenecía al sector privado recién en este periodo de gobierno estoy teniendo esta changa de director de turismo pero hasta este periodo de gobierno siempre como todos ustedes saben tengo una empresa inmobiliaria que tiene 53 años así que a la vista está como marchamos y bueno y ese ha sido mi palo de toda la vida y hemos estado en la cámara inmobiliaria hemos estado bueno en la cámara uruguaya de turismo yo que sé de presidente no más estuve nueve años y renuncié para agarrar esta changa así que este complicado que no es sencillo pero en un periodo de gobierno complicado y del mundo complicado exactamente pero como también saben este con un relacionamiento este que tiene que ser yo entiendo que tiene que ser así no podemos estar peleándonos los unos con los otros y fíjense que obviamente la dirección de turismo de Maldonado que encabezo pertenece claramente al gobierno del partido nacional en el departamento de Maldonado y eso hubo que el ministerio de turismo a nivel nacional pertenece obviamente al frente amplio partido de gobierno y sin embargo creo que todos saben que tenemos un andamiaje un trabajar hombro con hombro sin perjuicio de los matices de opinión que por supuesto tenemos y sin ningún problema también los manifestamos cuando hay que hacerlo pero trabajamos por la camiseta del Uruguay y por la camiseta del turismo en nuestro caso que vaya si le hace bien a Maldonado y a los maldonadenses esta actividad que es la que más produce y más ingreso de divisas le produce al departamento y al Uruguay porque miren un dato porque a veces piensa la gente que la actividad turística pizza y champagne como no sé quien alguna vez dijo yo les puedo asegurar que se trabaja más que de sol a sol otra que de sol a sol pero la actividad turística compite entre comillas y en el mejor sentido de la palabra con la exportación cárnica año a año por el primer lugar en cuanto a ingreso de divisas en nuestro país hay un año que es un poquito más la actividad turística otro año que le gana la exportación cárnica la exportación cárnica que es tradicional e históricamente la punta de lanza de ingreso de divisas en nuestro país bueno la industria turística le compite todos los años así que calculen ustedes la incidencia que tienen para el bienestar de todos los uruguayos ni que hablar de los maldonadenses todos este esta actividad que para mi es maravillosa no nos queda más tiempo no sé si queda algo no me des un micrófono algo que quieran agregar o reiterar algún teléfono a ver Ana algo repitan los teléfonos si la gente agradeciendo primero de todo la invitación y poder compartir esta charla entre amigos y esperando gente que se quiera unir a escuchar propuestas para resolver problemas para el bien de todos de departamento de Piriápolis reitero mi número 099-399-343 y el de Ana el mío 095-05-6105 y bueno y que queremos que nos apoyen queremos sacar a este señor que que si lo dejan hablar nos convence a todos pero no es solo por el hablar es su forma de ser que tiene que la verdad que atrae y que te y que te impulsa a hacer cosas y bueno que nos apoyen este y que que entre todos vamos a tratar de cambiar las cosas un placer haberlos recibido y Borsario un placer también tenerlos acá en el estudio gracias Agustina gracias a toda la familia que bueno que ustedes saben que les tengo un gran cariño así es muchísimas gracias pasaban por la tarde de RBC representantes de la lista 71 en el departamento Luis Borsari Ana Bonet y Álvaro Fernández y nosotros vamos cerrando ya la tarde de RBC antes de irnos les contamos que Benbar sigue en Piriápolis con precias de Montevideo en Trapani 927 entre Rambla y Tucumán allí está Benbar telas ya recibimos polar liso y estampado deportivo de algodón afelpado en varios colores angorinas lisas y estampadas y telas para pantalones o chaquetas en Príncipe de Gales donde en Benbar telas en Trapani 927 también les recordamos que tenemos un gran surtido de artículos de mercería y ahora llegó Paño Lenzi por metro y piel polar en cortes a precios increíbles Benbar telas en Trapani 927 entre Rambla y Tucumán y nosotros cerramos por acá nos volvemos a encontrar mañana a las 4 de la tarde como todos los días continúen escuchando a Cacho Fernández con Tropical de Gala chau chau esta mañana a Cacho Fernández